¿Qué es un telescopio? Eso les preguntamos hoy a los niños y niñas de Imagina Ciencia. Un telescopio es un instrumento que nos permite ver más allá, ¿no? Al igual que un microscopio, aunque en diferentes escalas. Estos instrumentos nos permiten acceder a un conocimiento que, digamos, está ahí, disponible, pero al que no podemos acceder del todo, de forma natural, por las limitaciones de nuestros sentidos. Hemos creado muchas herramientas para acceder a ese tipo de información y medir aquello a lo que normalmente no llegamos. Por ejemplo, una báscula para medir el peso, un metro para la longitud, un barómetro para la presión atmosférica o un contador Geiger para la radioactividad. Pero, todos llevamos siempre con nosotros una herramienta muy especial con la que podemos ver más allá de lo aparente… nuestro cerebro. Eso sí, para que funcione bien el razonamiento, que es su mecanismo principal, hay que afinarlo con sentido crítico, lógica, capacidad para detectar errores y corregir en consecuencia y, por supuesto, alimentarlo con mucho conocimiento. En todo esto consiste el espíritu científico, una herramienta disponible para todo el mundo y que podemos perfeccionar para que nos ayude en nuestras vidas. Disfrutemos con ella de este programa de Cien y Cia. En este cuarto programa de la quinta temporada de Cien y Cia, los pequeños científicos de Imagina Ciencia cuentan qué saben de los telescopios. En el Espacio Maker aprendemos a hacer un laberinto para jugar imprimido en 3D. En A Tres Barbas, el astrofísico Javier Armentia nos lleva a una tabla periódica gigante para hablarnos de sus elementos favoritos, el hidrógeno y el helio. Menos del 1% es todo el resto del universo. En Ubu Investiga descubrimos el proyecto Life Repoly Use de la Universidad de Burgos, dedicado a crear materiales sostenibles de construcción con residuos reutilizados. Cerramos con loco de remates y las mates que revelan las mentiras estadísticas. Que no te la cuelen. Hoy os mostramos cómo se engaña manipulando gráficos estadísticos en los que todos los datos son absolutamente correctos. Un telescopio. Pues es una cosa para ver las estrellas y también las naves espaciales. Un telescopio es una cosa que puedes ver las estrellas desde tu casa. Como está muy lejos lo puedes ver desde tu casa. Es algo que se mira por un lado y luego se ven las cosas en más grande. Y si lo miras por el otro lado se ven más pequeñas. Y cuando miras por él, cuando hay una cosa lejos, pues se puede ver de cerca. Sí, como que es que lo pones para hacia arriba y ves el espacio. Galileo lo demostró. Es algo para ver. Es algo para ver. Una cosa para ver el espacio. Es algo para ver el espacio. Si hay planetas nuevos. Si existen los aliens. Galileo lo que antes decían que todos los planetas, incluido el Sol, rodeaban la Tierra. Y se confundían porque Galileo creía que se equivocaban y se estaban equivocando. Bienvenidos de nuevo a la sección del Espacio Maker. Hoy vamos a hacer uso de la impresión 3D y del diseño 3D para fabricar un juguete, un laberinto. Antes de comenzar a hacer un proyecto, siempre me gusta ver qué han hecho los demás. En este caso, un tal Jonathan C, el 24 de junio de 2020, ha creado un laberinto como un proyecto para estudiantes. Y bueno, la verdad que se pueden crear un montón de cosas y es muy entretenido. Entonces me voy a inspirar en esto. La herramienta que voy a usar para diseñar en 3D es Tinkercad. Tinkercad es una plataforma que está alojada en la nube, no hay que instalar nada en el ordenador. Es totalmente gratuita. Esto es muy sencillo. Aquí tenemos una serie de formas básicas, como pueden ser un cubo, un cilindro, una esfera. Y simplemente haciendo clic y llevándolas al plano de trabajo, o haciendo clic y pulsando lo arrastramos, ya tenemos en el plano de trabajo las formas. Este plano de trabajo corresponde más o menos en medida, en dimensiones, con lo que viene siendo una impresora 3D casera doméstica. Entonces este cubo es de 20 por 20 milímetros, 2 centímetros, y más o menos este plano de trabajo sería de 20 por 20. ¿Cómo hago mi laberinto? Bueno, pues primero voy a hacer la base. Y ahora voy a hacer las paredes. Si os fijáis, cuando selecciono una forma me aparecen aquí unos tiradores que me permiten cambiar las dimensiones del objeto. De esta manera puedo control-copy, control-v, puedo ir, de aquí se gira, creando mi laberinto. Tinkercad es muy interesante porque podemos coger un diseño vectorial y extruirlo. ¿Qué significa? Que simplemente un trazado, podemos darle volumen hacia arriba. Entonces, si dibujo un laberinto, puedo traerlo al Tinkercad y traerlo hacia arriba, extruirlo para construirlo en 3D. Como no me apetece ahora diseñar un laberinto, porque es un poco complicado, voy a descargarme uno de internet. Voy a coger una imagen, la voy a vectorizar y la voy a llevar al Tinkercad para construir nuestro laberinto. Vale, voy a buscar un laberinto y aquí en Google, en Imágenes, bueno, pues aparecen un montón de laberintos. Para vectorizar tiene que ser algo muy sencillo. Mira, este me gusta. Le doy aquí a copiar y vengo a Inkscape y lo pego aquí. Pero esto es una imagen, ahora hay que vectorizarla. Y es muy sencillo, me vengo aquí a trayecto, vectorizar mapa de bits y lo vectorizo. Fijaros, la diferencia que hay es que esta imagen se empobrece y esta queda perfecta. Entonces, quito la imagen, ya tengo el vector, archivo, guardar como, dibujo por ejemplo, lo voy a llamar laberinto. Laberinto. Perfecto. Y ahora voy al Tinkercad y lo instruimos. Muy bien, ya se ha importado el laberinto. Entonces, hemos dicho que este era el tamaño de la impresora. Esto es demasiado grande, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo más pequeñito. Es importante que mantenga las proporciones. Pero, ¿qué pasa ahora? que no tiene fondo, ¿vale? ¿Veis que no tiene fondo? Bueno, pues vamos a coger un cubo. Le vamos a hacer también de 100 por 100 milímetros. Vamos a hacer que tenga un alto de un milímetro más o menos. Y ahora, vamos a alinear estas dos piezas. Se agrupan las dos formas y pasan a formar parte de un solo objeto. Ya lo tenemos. También podemos cambiar aquí el color para que se vea mejor. Así que nada, esto lo vamos a exportar para llevarlo al laminador para poder imprimir. Ya tenemos el objeto en 3D. Ahora la impresora necesita un programa que lamine todo el objeto para que ella vaya fabricando capa por capa, ¿vale? Entonces, usamos Ultimaker Cura, que es libre y gratuito. Abrimos el archivo y aquí podemos configurar todas las opciones, altura de capa, temperatura de impresión y demás. Pues ya está preparado. Vamos a ver cuánto tarda. Va a tardar aproximadamente un par de horas, ¿vale? Va a consumir 8,92 metros de material y va a pesar aproximadamente 27 gramos. Vamos a fabricarlo en PLA. El ácido poliláctico es biodegradable, no es tóxico. Y nada, vamos a la impresora a dar forma a nuestro proyecto. Bueno, han pasado un par de horas y esto ya está listo. Entonces, retiro esta lámina, perdón, adhesiva no, imantada de la impresora. Y si os fijáis, ha habido algún pequeño problema, algún pequeño hilo, algún pequeño problema de retracción, ¿vale? Lo tendré que ajustar luego. Nada que no se pueda solucionar dándole un poco de calor o con un cúter, ¿vale? O un bisturí. La impresora está bien ajustada, entonces se ha quedado adherido por sí mismo, ya que esto tiene cierta textura y ha quedado liso, ha quedado bien. La verdad es que es muy entretenido. Si ponemos una tapa para hacerlo de memoria, la cosa cambia. Si queréis saber más acerca de impresión 3D, tenemos un curso estupendo que os inicia en el mundo de la impresión 3D y del diseño con herramientas libres y gratuitas como las que hemos usado hoy. Me despido de vosotros. Hasta el próximo programa. Javier Armentia es el director del Planetario de Pamplona, donde se ha instalado una enorme tabla periódica con los elementos que componen el universo en forma de bloques de hormigón. Hoy nos va a llevar hasta allí para hablarnos de sus elementos favoritos, el hidrógeno y el helio. Hoy os voy a traer aquí a la tabla periódica. Estaremos viendo un poco estos elementos. Sabéis que cumplió ya 150 años, hace dos años, y el gobierno de Navarra instaló esta tabla periódica, que es descomunal porque cada elemento pesa 300 kilos, para que os hagáis una idea. Lo bonito de esto es que vamos a ver todo lo que contiene el universo. Toda la materia, eso para los astrónomos que nos gusta mucho esto, pues es estupendo. Es la forma de decir, mira, todo lo que está aquí en el universo está aquí descrito. Incluso cosas que no, que son artificiales, que se hacen en los laboratorios nucleares. Pero casi todo el universo no usa todos estos 118 elementos, sino solo dos, que son los elementos más abundantes del universo. ¿Cuáles son? El hidrógeno y el helio. El hidrógeno y el helio. Os voy a mandar, por lo tanto, entonces, a que vayáis hasta el hidrógeno y al helio. Luego nos juntamos aquí, pero... Muy bien. Venga, iros, porque os quiero ver por ahí. En esta disposición de la tabla es la forma más extrema que tenéis, ¿no? Mira, hidrógeno y helio. Vosotros dos estáis dando cuenta del 99% de la materia del universo. 75% de hidrógeno y 24, casi 25% de helio. Menos del 1% es todo el resto del universo. ¿Eh? ¿Qué me decís? Venid para aquí, que ya vale. No habéis ganado nada, ¿eh? O sea, esto no daba premio, porque es muy sencillo. Son los elementos más sencillos. Tenid en cuenta que, cuando se estaba formando el universo, solo dio tiempo a juntar unos pocos electrones, protones y neutrones, y entonces se formaron el hidrógeno, el helio y un poquito de litio. Todos los demás elementos que vemos aquí se formaron en el interior de las estrellas y en otros procesos. Es decir, todos los elementos que son necesarios para la vida, los que usas tú normalmente, Ignacio, están producidos con materiales que se generaron en los hornos nucleares de las estrellas. Es lo que se llama la nucleosíntesis. Esto era uno de los grandes misterios, ¿no? De dónde venía toda esta gran variedad. Y ahora entendemos que muchos procesos nucleares se daban de forma natural en el interior de las estrellas y, ojo, también en momentos en los que las grandes estrellas mueren y así. Hay una frontera en el hierro. Hasta el hierro... El hierro, que es un elemento además del que hablaremos, creo, más adelante. Algo has oído. Es mi favorito. Yo sabía que a ti te gusta mucho el hierro. Bueno, pues el hierro que queda por allí es un punto muy especial. Fíjate, para romper el hierro en trozos, es decir, para hacer la fisión nuclear del hierro, o bien para hacer fusión, juntar al hierro otras cosas, necesitas meter energía. Pero todos los elementos que están por debajo del hierro, no. Cuando los juntas, se produce energía. Y eso es estupendo porque así las estrellas tienen la fuente de energía. Es decir, al estudiar aquí la tabla periódica, estamos pensando en cómo es la propia vida y la historia del universo, que es una cosa que da para mucho juego. Yo creo que podemos hacer una sección periódica para hablar de estos temas. Sí, podemos hacer. Yo lo que os invito, por ejemplo, es que en las próximas semanas nos digáis o elijáis un poco qué elemento, cuál es vuestro elemento preferido. ¿Ya tienes alguno? Yo es que me lo había dicho él. Yo tengo por ahí uno también. Bueno, ya nos lo contarás. Tiengo uno en la cabeza. Lo bonito es que para los astrónomos, que somos muy chulos, los dos elementos donde os habéis puesto, el hidrógeno y el helio, son los únicos elementos que nos interesan, por así decirlo, porque es el 99% del universo. Y al resto, así como de forma disperdicente... Estadísticamente, la tabla periódica... Sí, sí. Hidrógeno y helio y el resto. Al resto les llamamos metales. Y ahora entonces los químicos se les abre el corazón porque dicen ¿cómo podéis llamar metales a cosas que son no metálicas? Pero bueno, es una forma de decir que son átomos más complejos que se han generado en el interior de las estrellas y en la muerte de supernovas y estrellas de neutrones. La tabla periódica da para mucho. Oye, ¿esto lo podemos hacer periódicamente? Ya te he dicho que sí. Muy bien. Muy bien. Elemental. Elemental. Hacer todos los chistes porque esto es una tabla... Muy bien. Pues nada, seguiremos con la tabla. Venga, vamos por ahí. Mira, hay una paloma. Está en la tabla. ¡Eh, eh! ¡Bicho, bicho! Las ratas del aire. Pues para mirar las estrellas. Es una cosa que tiene al principio como un cuadro para sujetar como un cuadro y luego tiene un tubo que tiene cristal. Claro. Y se ve el espacio. Y se permite mirar mejor las estrellas. Algo para mirar desde la Tierra hasta el espacio. Mirar la luna. Mirar las estrellas, los planetas. Y para ver la luna, para ver los acostolantes. La osa mayor, la osa menor. Una lupa. Una lupa gigante. Sí, una lupa. Bueno, gigante no, pero que tiene mucho volumen para ver. Yo, por el cumpleaños de mi padre, intenté hacer uno. Me cogí dos rollos de papel, los conté, los decoré y luego le puse palitos. Pero no sé, al final no se socotó. A continuación, es el momento de descubrir una nueva investigación de la Universidad de Burgos. En este caso, se trata de un proyecto que busca crear materiales de construcción sostenibles reutilizando residuos de poliuretano. ¿Cómo? ¿Que qué es el poliuretano? Pues espera un segundo que lo voy a consultar porque… El poliuretano es un polímero que se obtiene de bases hidroxílicas combinadas con disocianatos. ¿Qué? ¿No? A ver, ¿el poliuretano es esta cosa amarilla que se pone así en las fachadas para aislar? Pues eso, de eso va el proyecto Life Repoly Juice. Bueno, el proyecto Life Repoly Juice, como todos los proyectos Life, significan que es vida, es decir, es una intención de mejora de la calidad ambiental en un futuro. Y se trata fundamentalmente de aprovechar residuos de la industria, en este caso es un residuo concreto, pero aprovechar estos residuos para crear nuevos materiales de construcción que efectivamente minimicen ese impacto medioambiental que tienen los ciertos residuos industriales. El producto, vamos a decir estrella, que nosotros hemos desarrollado con más éxito ha sido estos yesos con sustitución parcial de la materia prima yeso por residuos de espumas de poliuretano. Bueno, en el proyecto hemos colaborado directamente con PAP, Industria de Paneles Aislantes Peninsulares, que nos ofrecen un residuo de espuma rígida de poliuretano, que es, bueno, pues digamos, la que ha marcado el desarrollo del nuevo producto. A lo largo de la vida del proyecto, otras industrias se han interesado también en colaborar, como son Sintesia y, bueno, pues Sitalpaneli, que nos ofrecen un tipo de residuo de similares características, y nos abren un poco ese radio de actuación a nivel nacional para trabajar con ellos. La primera gran ventaja de usar este producto es que nosotros retiramos un residuo de la industria, un residuo bastante contaminante, y lo incorporamos a unas placas de yeso. Con eso que conseguimos, pues conseguimos que si utilizábamos 100 gramos de yeso, ahora utilizamos únicamente 65 gramos de yeso. Tenemos un ahorro de materia prima del orden del 35%. Nosotros hemos sustituido un 35% de yeso por un 35% de espuma que, en fin, no pesa. Y, en consecuencia, es un producto más ligero. Eso también tiene unas ventajas en cuanto a aislamiento acústico. Y, además, el que pese menos es más fácil de manipular, el transporte es más barato, y, en consecuencia, el ahorro medioambiental es importante. Igualmente, tenemos otro tipo de residuos, que son el de la industria e-waste, que procede del desmantelamiento de cámaras frigoríficas. Y, entonces, pues, en esa recuperación de poliuretano, que es un producto post-consumo, también lo hemos integrado en un nuevo producto, y las espumas flexibles de poliuretano, que proceden de industrias ya de desmantelamiento de vehículos fuera de uso y demás. Hemos conseguido el cerrar el ciclo de vida del producto. Es decir, al ser una placa prefabricada, que se coloca sin ningún tipo de fijación mecánica, pues se puede separar otra vez el yeso de la espuma, volver a cocer el yeso, y, en consecuencia, cerrar el ciclo de vida en ese sentido. Creo que eso es muy importante. También tenemos otro tipo de residuos, que ya no son tan homogéneos, que son heterogéneos, como es este techo de un automóvil, que también, bueno, pues nos ha permitido, su integración en el nuevo material, así ampliando un poco las posibilidades de replicabilidad. Y este otro, que, bueno, pues ambos son de la industria de grupo Antolin, y, bueno, pues nos permiten, como digo, mejorar el aspecto de nuevos poliuretanos, o diferentes poliuretanos, para ampliar ese abanico de uso. Dentro del consorcio que tenemos en el Airepoleyus, está una empresa de Coventry, está una empresa de construcción, como es Texa, del grupo ACS, en el País Vasco, está la empresa fabricante de estas placas de yeso, que es en Zaragoza, que es Yesiforma, y estamos nosotros. Hemos cumplido prácticamente todos los objetivos, hemos aplicado nuestras investigaciones, hemos transferido nuestro conocimiento a la industria, la industria ha sido capaz de fabricar el producto, que en muchos proyectos live no se consigue fabricar, no se consigue una empresa que lo quiera fabricar. El producto en este momento está comercializado, tiene el marcado CE, tiene esa declaración medioambiental que le hace un producto más verde, y únicamente estamos al borde del éxito, de comillas, total, si conseguimos que ese producto realmente se comercializa y se empiece a colocar en cualquier obra. Pues tiene dos cristalitos, uno por delante y otro por atrás. Sí. Que hacen que te permita ver el espacio, las estrellas, la luna, los planetas, de esas cosas. Y también se puede mover el tubito para mirar más arriba o más abajo. Solo otros planetas o la luna. Es como una luna. Unos cristales que... Como uno pequeño, uno grande, uno medio... Y cuando miras por el grande... Pequeño, grande... Grande, grande, grande y muy grande. Es como una lupa. Tiene muchas gafas por dentro. Y las gafas hacen que se vea todo grandísimo. Tiene como unas plaquitas... Tiene plaquitas que te hace ver más cerca. Continuamente, vemos estadísticas que resumen miles de datos en los medios de comunicación y similares. Pero el mundo de los datos tiene sus luces y, por culpa de los bajos intereses de algunos, sus sombras. Y si no andamos listos a la hora de leer los gráficos, puede que quieran hacer por nosotros el trabajo de leerlas y sacar las conclusiones que más les interesen. Yo creo que nos estamos acostumbrando a que nos hagan el trabajo de interpretarlas. De este modo, los medios de un signo nos las cuentan de una forma. Los del signo contrario, al revés. Cuando nos presenten un gráfico estadístico, os invito a mirar e interpretar con ojo matemático lo que dicen los datos y qué información nos dan. Si están bien hechas o pretenden falsear la realidad con gráficos amañados. Hoy os mostramos cómo se engaña manipulando gráficos estadísticos en los que todos los datos son absolutamente correctos. Os presentamos las mates que revelan las mentiras estadísticas. Dado un conjunto de datos, su media, por ejemplo, es un dato concreto. Si alguien me dice que su media aritmética es 2'3 y otra, sin embargo, se empeña en que es 4, uno de los dos se equivoca. O los dos. Pero cuidado, porque esto no es así de claro con las representaciones gráficas. Dado un conjunto de datos, si los pasamos a un gráfico, su forma dependerá de las escadas elegidas en los ejes, de los valores que elijamos para representar, de la separación entre ellos, de si los hacemos sencillos o en tres dimensiones. Por ejemplo, y algo que se hace muy a menudo, el sencillo gráfico de evolución de un indicador económico según te interese que parezca una subida espectacular o que prácticamente ni se ha movido. Ojo, son exactamente los mismos datos. La diferencia está en la escala del eje vertical. Y seguimos con gráficos totalmente simples. Cuidado si te enseñan una gráfica como esta a mediados de año. Tiene pinta de que este último año, cuando acabe, superará con creces el nivel 30 de recaudación. Y un truco si quieres disimular que tu empresa vende cada vez menos, tal como aparece en el siguiente gráfico a la izquierda. Siempre puedes presentar este otro de la derecha, en el que se presentan los mismos datos, pero en lugar de hacerlo de forma individual, se van sumando los meses anteriores. Es decir, se muestran los valores acumulados de las ventas que, lógicamente, van subiendo siempre. Por otro lado, si los gráficos son más elaborados y quiero que tengan mejor aspecto, las posibilidades de reinterpretar unos datos se multiplican. Mirad, si no, estos ejemplos. Primer ejemplo. Cuidado, que la perspectiva 3D puede ser engañosa. ¿Es el bus el transporte que más se usa en esta ciudad? Como veis, hay que fijarse en los datos. Y ojo, cuidado con los ejes también. Hay veces que no se cruzan en el cero. Y claro, parece que los valores más pequeños son insignificantes. ¿Realmente hay frutas que gustan tan poco? Un tipo de gráfico muy usado por los medios de comunicación, por lo visual que es, es el que utiliza imágenes relacionadas con los datos que se manejan, que, según su tamaño, indican mayor o menor frecuencia. Son los pictogramas. Ojo, en este, una cosa 4 veces más frecuente se representa con una imagen en la que lo que nos capta la atención es su área. Si la longitud es 4 veces mayor, el área es 16 veces más grande. Que es lo que quieren que veamos, claro. Y, para acabar, una buena estadística debe nacer de una buena y equilibrada elección de la muestra. Que muchas veces es lo más difícil de conseguir. Aquí, por ejemplo, tenemos a la izquierda a los adultos y a la derecha a los niños. Cada grupo con sus deportes preferidos. Pero las barras de los niños son mucho menores. ¿Quiere decir esto que los niños son menos aficionados al deporte? No necesariamente. Lo que se ve ahí es que han entrevistado a un número mucho más pequeño de niños que de adultos. No hace demasiado tiempo se hizo famosa esta gráfica porque la lanzó en su Twitter ni más ni menos que uno de nuestros presidentes del gobierno. Barras que no están a escala para nada. Redondeadas para que sea más difícil la comparación. ¿Y cuáles serán exactamente esos países que llama economías avanzadas? Para acabar, algo imposible, hace unos meses me llegó esto. Que no es real, claro está. O sí. Porque, claro, siempre podemos plantear la pregunta o la respuesta que nos conviene. Estadística es el arte de torturar a los números hasta que confiesen lo que uno desea. Como decía al principio, nuestro cerebro es una gran herramienta para ir más allá, gracias al razonamiento. En ese sentido, las matemáticas son un complemento muy potente para entender el mundo. Por eso se consideran el lenguaje de la ciencia. En nuestro día a día, las matemáticas son prácticas para analizar desde la compra en el supermercado hasta los datos que esgrimen los políticos, por ejemplo, para quedar bien. Y de esta forma, poder tomar buenas decisiones y no dejar que nos cuelen engaños o errores. Aunque, tampoco lo voy a negar, las matemáticas también tienen muchos problemas. Hasta la próxima. ¡Gracias!